Las historias. El día a día de nosotros los campesinos levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con seis mil seiscientos millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. La primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones. Todo lo escuchas en UV Noticias. UV Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. UV Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a una nueva emisión de UV Noticias Radio. Los acompañamos Marta Esteves, Santiago Santa Coloma y Carlos García con toda la información de la unidad para las víctimas en materia de reparación integral. Comenzamos. Estos son nuestros titulares. Con obras comunitarias e indemnizaciones se fortalecerá la reparación a víctimas en Machuca. En Nariño fueron entregados los restos óseos de ocho víctimas de desaparición forzada. En San Juan de Pomoceno, Bolívar, la unidad para las víctimas hizo entrega de insumos y herramientas agrícolas a mujeres víctimas del conflicto armado. La unidad para las víctimas entregó material para la construcción de Placahueya en el municipio de Casavianca, en el norte del Tolima. En UV Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Traemos información muy, muy importante para todos los funcionarios de las diferentes entidades públicas y en especial para los de la unidad para las víctimas. Saludamos a Carlos García, quien está hoy con nosotros. Carlos. Gracias, Santiago. Un saludo para usted y para Marta Esteves. Y comenzamos con la recomendación del procurador Fernando Carrillo sobre las elecciones a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de este 27 de octubre. Mucho cuidado, funcionarios públicos, a propósito de esta fecha. Adelante, Cristian Puentes, con la información. El próximo domingo 27 de octubre se elegirán en Colombia 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 consejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales. Ante esta cita democrática, la Procuraduría General de la Nación envió un mensaje directo a los funcionarios públicos del país. Fernando Carrillo, procurador general. Funcionario público que manifieste o que quiera cambiar la decisión de los ciudadanos para el próximo domingo y que implique intervención en política será igualmente investigado y sancionado. El jefe del Ministerio Público destacó el papel de las plataformas digitales en estas elecciones, siempre y cuando su uso no signifique intervención en política y o manipulación a los electores. Las redes sociales son una herramienta fundamental de la libertad de expresión de los ciudadanos. No soy de los que cree que hay que amordazarlas, pero sí creo que una mala utilización de las redes sociales en ejercicio de una libertad que en este caso está restringida para los funcionarios públicos a la hora de intervenir en política, representa intervención en política. La invitación de las autoridades es a participar y a elegir a conciencia en las elecciones de este domingo 27 de octubre. Entre las recomendaciones está acudir temprano al sitio de votación, llevar la cédula de ciudadanía y denunciar cualquier irregularidad. Y en Bogotá se instaló la Mesa Permanente de Concertación para la Reparación Colectiva del Movimiento Sindical, donde la unidad hará el acompañamiento de la mesa. La nota con Alejandro Márquez. Buscando formalizar el reconocimiento del Movimiento Sindical de Colombia como sujeto de reparación colectiva, se instaló en la Casa de Nariño la Mesa Permanente de Concertación, con el liderazgo del presidente Iván Duque y la ministra de Trabajo Alicia Arango, aseguró el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Iniciamos este proceso de reparación colectiva con todo el tema sindical. La unidad va a estar acompañando todo el proceso en compañía del Ministerio de Trabajo, en compañía del Ministerio de Educación, como lo pidió el señor presidente, pero inicia el proceso en el marco de la ruta de atención, asistencia y reparación de la LIC 1448. De acuerdo con Alicia Arango, ministra de Trabajo, la instalación de la mesa permanente permitirá avanzar en un compromiso que el gobierno debe cumplir. Es una reunión muy importante porque se le da inicio, se instaló la mesa de concertación para la reparación colectiva del movimiento sindical, eso era un compromiso de este gobierno, un compromiso que tenemos que cumplir. Por su parte, los voceros de los trabajadores coincidieron en que es importante que el gobierno proceda a reparar al sector sindical que ha sido profundamente afectado por la violencia y que puede beneficiar a cerca de 3.000 víctimas. Para OV Radio, desde Bogotá, informó Alejandro Márquez. OV Noticias. Yaja, si te enteraste que cogieron un lobo que quería cobrar las ayudas de una víctima. Me... Sí me enteré. Por eso debemos denunciar las irregularidades y proteger nuestra información personal. Así podemos identificar a esos delincuentes. No se deje echar cuentos. Estoy aquí pidiendo perdón al país, pidiendo perdón a las víctimas por el acto que cometí o la intención que tuve de ir a defraudar, de tomar estos fondos. Estoy completamente arrepentido, no por la situación que me creó esto, sino porque en realidad me di cuenta que estaba haciendo algo que perjudicaba al país. Comprendí que estaba algo malo, o sea, sé que era en contra del país, sé que hay personas afectadas por esto y que estos recursos eran para estas personas. Entonces, pues, accedí a brindar la información de las personas que yo sabía que hacían esto, las personas que yo conocía, y estuve en diferentes entrevistas en fiscalías, dando información, haciendo reconocimiento fotográfico, brindando teléfonos, lo cual sirvió para... hicieron unas interceptaciones telefónicas e hicieron unas capturas de estas personas que pertenecían prácticamente a esta red. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá. O escriba al correo electrónico grupocontrafraudes arroba unidadvictimas.gov.co Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Más de 634 familias en Vera, de Dabeiba y Murindo en Antioquia recibieron ayuda humanitaria. Esta es la primera vez que la Unidad para las Víctimas realiza una misión humanitaria helicoportada en Antioquia para atender a comunidades indígenas confinadas por el conflicto armado. Juan Carlos Monroy con la información. Luego de sufrir el confinamiento, el miedo y la escasez de alimentos por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, la ayuda humanitaria y la Unidad para la Reparación a las Víctimas llegó caída del cielo para mil indígenas de cinco comunidades en Vera, de Dabeiba. Así lo destaca la vicegobernadora Noralba Dómico. Era muy importante esta ayuda porque ellos ya con esa violencia o confinamiento quedaron en la casa aguantando hambre, ya no se podía ir a recoger su alimento. Esta es la primera misión humanitaria helicoportada en Antioquia de la Unidad para las Víctimas para ayudar a estas comunidades apartadas afectadas por el conflicto, que viven a tres días de camino de la zona urbana, como precisa el director en Antioquia, Wilson Córdoba. Es la primera atención de confinamiento, donde pudimos entregar nueve toneladas de alimento con kit de aseo y donde el helicóptero pudo hacer 22 viajes para poder atender estas comunidades que estaban paseando. Este mes, la Unidad para las Víctimas ha entregado 60 toneladas de ayuda humanitaria a más de 600 familias de 16 comunidades integradas por casi 3.000 indígenas que estaban confinadas en los municipios antioqueños de Dabeiba y Murindo, desde Antioquia. Para Uber Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Y en Córdoba, la unidad presentó los avances de las medidas de reparación colectiva en los municipios PDE de esta región. La nota con Yarlénis López. En la Reunión Institucional de Avance de la Estrategia de Estabilización y Consolidación para la Implementación de los PDE en la subregión de Córdoba, Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, anunció que se entregarán más de 400 millones de pesos en bienes de uso colectivo, dotaciones y proyectos de infraestructura. La subdirectora manifestó que actualmente en el sur de Córdoba se encuentra con siete sujetos de reparación, seis étnicos y uno no étnico. De estos, uno se encuentra en ruta de implementación, uno en diagnóstico del daño, uno en alistamiento y cuatro en identificación. La unidad en estos cinco municipios cuenta con más de 117.000 víctimas, a través de las cuales se ha priorizado y focalizado los planes de reparación colectiva y todos los procesos relacionados con los planes de retorno y reubicación. Hoy informamos acerca de la entrega de más de 400 millones de pesos en medidas reparadoras, en bienes de uso colectivo, igualmente en proyectos de infraestructura social y comunitaria y proyectos agropecuarios. La funcionaria mencionó que durante el 2019 se avanzará en la implementación de dos acciones reparadoras del Plan Integral de Reparación Colectiva en el municipio de San José Uré por un valor aproximado de 307 millones de pesos. Asimismo, anunció que para el cierre de este año se tiene previsto el apoyo al esquema especial de acompañamiento comunitario en el municipio de Terralta con dotación de equipos biomédicos y tecnológicos en el puesto de salud Nuevo Oriente, con un valor aproximado de 30 millones de pesos. Desde Córdoba informó Yarlene López. Y en el marco del Programa Integral de Reparación Colectiva, la unidad entregó semillas e implementos agrícolas que van a beneficiar a 845 mujeres del colectivo Narrar para Vivir en los Montes de María. La información con nuestra compañera Patricia Díaz. Con el fin de fortalecer el proyecto productivo Cultivando Sueños, Cosechando Esperanzas, liderado por la Organización de Mujeres Narrar para Vivir, la unidad para las víctimas y su entrega de semillas y herramientas agrícolas. Euleal Escalante, miembro de la organización, nos cuenta sobre los beneficios de la entrega para este colectivo, integrado por 845 mujeres de los Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre. Las mujeres se sienten muy alegres, ya que van a comenzar a sembrar nuevamente el maíz, porque pedimos semillas de maíz, de arroz, pues unas cantidades de semillas, y pues tenemos también unas gallinas ponedores en la finca y también tienen sus alimentos. Lo bueno de eso es que ellas mujeres no van a comprar ya las semillas, porque las semillas ya se les va a dar como colectivo para vivir. Los insumos entregados permitirán mejorar la calidad de vida de las mujeres campesinas, quienes trabajan por el sustento de sus familias. Es una medida de satisfacción más que se cumple y contribuye al avance de su reparación integral. Así nos cuenta Luz Estela Rodríguez, miembro de la organización. El beneficio de este consumo es para uno sembrar y salir adelante, sacar a la familia adelante, y con eso nosotros podemos cultivar y sacar la producción y venderla para afuera. También nos sirve para el consumo de la casa y uno sacar a la familia adelante. Desde la Dirección Territorial, Bolívar y San Andrés, informó para VNoticias, Patricia Díaz. Y en Armenia, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas cumplió con su cuarto plenario, debatiendo las políticas públicas que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas en los territorios. El balance con Edwin Herrera. La Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas cumplió su cuarto plenario en la ciudad de Armenia, debatiendo sobre las políticas públicas que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas en los territorios. Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, hace su balance sobre esta jornada de trabajo. En esta plenaria quisimos abordar los temas que están siendo tocados en los últimos días, tales como la renovación de la Ley 1448, el balance de la política pública de víctimas, también hablamos acerca de la oferta social y estamos interlocutando para realizar de la mejor manera posible las elecciones de la nueva Mesa Nacional que se realizará los próximos 5, 6 y 7 de noviembre en Paipa. La principal consigna de los líderes de víctimas de todo el territorio nacional reunidos en la capital del Quindío es si a la prórroga, no al recorte de la Ley 1448, uno de los temas que más se debatió durante esta sesión plenaria de la Mesa Nacional. Odorico Guerra nos habla sobre el particular. Bueno, yo creo que la jornada ha sido provechosa toda vez que esta mesa es nueva en su mayoría. Hemos podido compartir con ellos muchas de las apreciaciones que como mesa tenemos frente a procesos que se están llevando a cabo con el Gobierno Nacional, en especial el que tiene que ver con la prórroga de la Ley 1448, en donde tenemos la consigna que sí a la prórroga, pero no a la regresividad de los derechos de las víctimas ya ganados en la Ley 1448. La Mesa Nacional se reunió durante la segunda jornada de trabajo con las mesas del Departamento del Quindío y de la Ciudad de Armenia con el fin de desarrollar una agenda conjunta que permita que estos espacios se fortalezcan desde el conocimiento y la experiencia. Y en Nariño fueron entregados los cuerpos de ocho víctimas de desaparición forzada y homicidio. La Unidad para las Víctimas acompañó y brindó asesoría psicosocial a las familias durante la diligencia judicial coordinada por la Fiscalía. Nathalie Bastidas con la información. Así es, compañeros. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas acompañó en pasto la diligencia judicial de entrega de restos óseos a los familiares de ocho personas que estaban dadas por desaparecidas bajo las circunstancias del conflicto armado. En una solemne ceremonia, los familiares de las víctimas recibieron los restos de sus seres queridos y con lágrimas, oraciones y los mejores recuerdos declararon estar listos para cerrar este ciclo de dolor en sus vidas. Ana María Arteaga luchó por encontrar a su esposo desde hace 13 años y hoy hace un llamado al perdón. Estamos muy agradecidos con la Unidad de Víctimas, con la Fiscalía, con todo el grupo de personas, personas muy humanas que en todo este tiempo nos han brindado un apoyo, un apoyo moral. En este momento nos brindaron apoyo económico. Esta día nos sentimos muy agradecidos, muy agradecidos como familia. Una invitación muy especial a todas las familias de todo el mundo, de todo el país, todas las personas que tengan sus hijos desaparecidos, que tengamos paciencia, que esperemos en Dios. Un llamado muy importante es un llamado al perdón. Sin perdonar a estas personas nunca vamos a ser sanos. Nuestro corazón necesita ser libre y la mejor manera de ser libre es perdonando. El director territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño, William Pinzón Fernández, expresó solidaridad a los familiares en nombre de la entidad y le reiteró el compromiso de seguir trabajando por la reparación del daño ocasionado por uno de los hechos victimizantes más dolorosos del conflicto armado. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalia Bastidas. Productores asociados y emprendedores se benefician con el proyecto de integración económica para la población víctima surgido de la alianza entre la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Cooperación Alemana en el marco del programa de retornos y reubicaciones. La información con Edith Agudelo. Saludos desde la inmensidad del llano colombiano. Les contamos que en el Meta, productores asociados y emprendedores individuales se benefician con proyecto de integración económica de población víctima, producto de una alianza entre el programa ProIncame de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y la Unidad para las Víctimas. Dora Tibaquirá, coordinadora regional de ProIncame, resaltó los aportes de esta estrategia conjunta. En temas técnicos, podría decir uno que han tenido procesos de aprendizaje importantes en el manejo de sus negocios para sacar los costos, para identificar que no estén trabajando a pérdidas, que necesitan inversiones en material, en capital de trabajo, hacer, digamos, como un checklist de lo que su negocio necesita para generar ganancias o por lo menos tener un punto de equilibrio. Han aprendido a desarrollar mejor sus procesos técnicos con capacitaciones con el SENA o con capacitaciones de expertos. Hemos logrado que suban el nivel en cómo desarrollar el proceso productivo de transformación de lácteos, el de transformación de café, el de... con las... en los que produce materias primas como cacao y café, hemos trabajado temas de buenas prácticas, certificaciones de predios, todo tiene que estar encaminado a elevar los ingresos, a que ellos puedan vender más y que vía ventas mejoren el ingreso base. Los asociados beneficiados hacen parte de la línea de retornos y reubicaciones de la Unidad para las Víctimas en procesos que se adelantan en los municipios de Villavicencio, Puerto López, Lejanías, El Castillo, Cubarral, El Dorado, Puerto Gaitán y... con un total de 414 personas agrupadas en 20 iniciativas. A su vez, se vincularon 184 emprendimientos individuales, siendo el 52% de los participantes en ambas líneas, víctimas del conflicto armado. Desde la Territorial Mete y Llanos Orientales, informó Edith Agudelo. Y en Atlántico se entregaron 207 indemnizaciones a víctimas del conflicto armado con base en la ruta de priorización, según la resolución 1049. El director territorial de Atlántico, Alfredo Palencia, habló a las víctimas del conflicto sobre la importancia de cuidar estos recursos. No están obligados a darle dinero a ninguno. ninguno ha incidido para que a ustedes le den ese recurso. Si se le está dando el recurso es porque ustedes aplican el concepto de la prioridad, bien sea por la edad, bien sea por la incapacidad, bien sea por la enfermedad. Es importante resaltar que en el Departamento del Atlántico se han entregado más de 19.000 indemnizaciones por un valor de 135.000 millones de pesos beneficiando a los sobrevivientes del conflicto. A ritmo de salsachoque, los jóvenes del sujeto de reparación colectiva Afromu Paz recibieron un microbus que les entregó la unidad para las víctimas. La información con Diana Rodríguez. Así cantaron los jóvenes de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz Afromu Paz en la casa a la que llaman El Tambo ubicada en Usne al sur de Bogotá cuando la unidad para las víctimas les entregó un microbus Mercedes-Benz línea Sprinter 515 modelo 2020 color blanco con capacidad para 20 pasajeros que servirá para transportarlos. La representante legal de Afromu Paz María Eugenia Urrutia dijo que casi llora de alegría pues los jóvenes han corrido riesgos incluso de reclutamiento de grupos ilegales. Es la garantía que tienen los muchachos para llegar a estudiar ya que vienen de sectores muy lejos muy marginados donde están expuestos les tocaba caminar de partes muy lejanas casi de localidad a localidad. Son 140 jóvenes hijos e hijas de mujeres víctimas del conflicto armado que se desplazaron desde zonas rurales del país. Yulia Estefany Moreno dice lo que significa este transporte. Para mí es muy importante porque ya vamos a dejar de caminar de nuestro barrio Santa Rosa hasta acá que nos demorábamos media hora en llegar y es como muy peligroso la pasada por donde pasábamos y hay días que no podíamos venir porque no teníamos los 1.500 para coger después un carrito. Tras la firma de la entrega del carro los jóvenes y las líderes del sujeto de reparación colectiva Afromu Paz se subieron todos al tiempo al microbus pitaron y siguieron riendo y bailando. Desde Bogotá informó Diana Rodríguez Rojas Y en Machuca, Antioquia la Unidad para las Víctimas implementa con éxito el Plan Integral de Reparación Colectiva Los detalles con Sandra Cruz Saludos desde Antioquia El director general de la Unidad para las Víctimas Ramón Rodríguez Andrade anunció que se construirá una cancha deportiva en un parque infantil además de la entrega de indemnizaciones económicas a 168 víctimas como parte de la reparación individual de la comunidad del corregimiento de Fraguas más conocido como Machuca del municipio de Segovia en Antioquia El funcionario se reunió con los líderes comunitarios e integrantes del Comité de Impulso en compañía de funcionarios del Ministerio del Deporte con el fin de concertar con la comunidad estas obras para mejorar la infraestructura social y comunitaria Escuchemos qué dijo Compromiso de pagar las 168 indemnizaciones que quedaban faltando completaríamos más de 3.100 millones de pesos en reparación individual y avanzar en los dos sujetos de reparación colectiva el étnico y el no étnico van en diferentes fases de implementación pero lo que queremos es poder cumplir todo el plan de reparación colectiva El Ministerio del Deporte asume un compromiso de llevar líderes a Bogotá para poder hacer un diagnóstico de las necesidades que tienen y más que hacer la infraestructura también es complementar con escuelas de formación deportiva Por su parte María Cecilia Mosquera líder comunitaria de esta región expresó su felicidad y agradecimiento por esta visita Escuchémosla Mil y mil gracias al presidente por esta labor tan bonita que hace por nuestro corregimiento que tanto lo necesitamos Gracias por ese apoyo que nos brindan y que nos dieron La Unidad para las Víctimas ha indemnizado hasta ahora 259 víctimas por un valor de 1.591 millones de pesos Además como implementación de la reparación colectiva se han cumplido acciones articuladas con el Ministerio del Interior para garantizar el reconocimiento o autorreconocimiento en sus formas de organización social de las comunidades afrodescendientes indígenas y campesinas que conforman el sujeto de reparación colectiva Informo para ustedes Sandra Cruz desde Antioquia Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia Bueno, yo soy una mujer de labor social El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye En UV Noticias Las historias de vida La historia la trae desde El Urabá Claudia Joana Torres donde mujeres víctimas recuperan su vida con proyectos productivos Escuchemos la siguiente crónica 50 mujeres de Nueva Colonia Turbo recuperan sus formas productivas Como narradora Cano el conflicto no solo las dejó solas sin el apoyo del cónyuge sino que también las obligó a desplazarse y a dejar de producir desde el hogar y cuidar de sus familias para convertirse en trabajadoras de fincas bananeras Por eso este proyecto busca que la mujer de Nueva Colonia practique una actividad ancestral que es propia la actividad piscícola en criadero en estanques y pueda ser a su vez cuidadora del hogar y proveedora de recursos económicos Dora junto a 49 mujeres le apuestan a este proyecto piscícola el cual es una realidad gracias a los insumos y herramientas entregados por parte de la unidad para las víctimas en el marco del proceso de reparación colectiva esta iniciativa productiva les permitirá recuperar sus formas de sostenimiento y a su vez poder cuidar del hogar Este proyecto está dirigido entonces a recuperar esa capacidad económica de las mujeres a propender porque se fortalezcan porque logren encontrar su propia identidad pero también por fomentar el núcleo familiar construido desde unas bases sólidas donde la mamá está en la casa puede estar al cuidado de los hijos y a su vez puede estar proveyendo insumos económicos para la casa Los insumos y herramientas entregadas a 40 proyectos productivos ascienden a los 100 millones de pesos y constan de 34.000 alevinos de diferentes especies abonos carretas mallas polisombras atarrayas neveras de polietileno guadañadoras entre otros elementos necesarios para la producción de mojarra roja cachama blanca bocachico y trucha Nosotros recibimos como insumos en este proyecto 34.000 alevinos todo el concentrado para la etapa productiva toda la alimentación que estos alevinos van a consumir en la etapa de producción recibimos además herramientas y equipos para poder trabajar adecuadamente la actividad todo esto va encaminado a hacer de esta actividad lo más productiva que se pueda Estas emprendedoras esperan seguir avanzando como lo han hecho desde hace 12 años incidiendo desde su perspectiva de género de una manera incluyente que aporte en la reconstrucción del tejido social de esta comunidad Para UV Radio informó desde Urabá Darien Claudia Joana Torres Y con esta historia desde el Urabá terminamos UV Noticias Radio Los esperamos en una próxima emisión Marta Recuerden seguirnos en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co En nuestras redes sociales Twitter Unidad Víctimas y en Facebook Unidad para las Víctimas Las historias El día a día de nosotros los campesinos levantarnos Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto Soy una mujer de labor social Las noticias Con 6.600 millones de pesos Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes este recuento de lo sucedido Los personajes Todo lo escuchas en UV Noticias Más que información Más que un formato Más que un sonido UV Noticias Las voces de los protagonistas de la reparación Integral